Siempre pensarás por siempre junto a mí Y cuando ya no estés, vivirás en mí O siempre iré Alguien Soñé que mi marido Me desperté llorando Al encontrarme Estás avanzando Y entonces por fin comprendí Que quiero vivir a tu lado Que nunca podré ser feliz Si no es en tus brazos Tú siempre vas allá Siempre junto a mí Y cuando ya no estés Que quiero vivir en ti Tú siempre vas a estar Siempre estoy a ti Soy tuyo Yo Mi maneras Muchísimas gracias por ser cómplices Y una aventura casi de mi vida Yo sé que... No lo conozco a todos y la gente Yo sé, yo me quedo ahí Eso es por el dominio que se quedan aquí, más allá, más allá, ¡siempre! ¡Siempre! Adentro de tu hermano, Frankie Pérez, unida, Junior, Reylo, Rafi.